Hoy pudimos ver en la Casa de los Famosos el segundo nuevo integrante de la casa y la verdad es que no me sorprendió mucho porque era uno de los que más sonaba después de Camilo Pulgarín. Entró Miguel Bueno, el hermano de Pipe Bueno, a la Casa de los Famosos. Obviamente esto dejó sorprendido a sus compañeros quienes esperaban ser elegidos. Pero en esta oportunidad Colombia votó con un 40% y eligió a este chico para que entrara a la casa. Entró con su tranquilidad, su serenidad, a darle frescura a esta casa. Además de eso, como recibieron a Camilo, a él también lo recibieron muy bien. Obviamente es una persona un poquito más pasiva, más calmadita. Va a tener que adaptarse también a todo este cuento y este mundo de la Casa de los Famosos. Posiblemente ahora Julián Trujillo y Marta aprovechen para convencerlo y dejarlo para su lado porque ellos ya se dieron cuenta que Camilo Pulgarín tiene harta afinidad con la Segura y con Karen. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación. ¿Les gustó que haya entrado el hermano de Pipe Bueno, Miguel Bueno, o querían que entrara otra persona? Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso, los invito también para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!